La vida me enseñó a siempre ser leal Caminando derecho siempre con humildad Antes no teníamos nada, ahora podemos frontear Ando en un maquinón, de oro es el cordón La combi son de Luis Putón Bala en Villa, rafagazo, quinta generación Muchos han visto mi superación Ando en un maquinón, de oro es el cordón La combi son de Luis Putón Bala en Villa, rafagazo, quinta generación Muchos han visto mi superación Ando en un maquinón, soy patrón Estamos por tu apalación, ya me escuchan en la calle a mi canción Tremendo cortecito, enganchamos 45 Purana y pasión, le corte que vos no dais Si me van a disparar, que sea de corazón El de arriba a mi me cuida y yo tome el avión Somos los que están rompiendo la generación Siempre con mi chaleco para el problema Cuarta turista naciones, paso en aviones, no paran de comentar Esperen que me detone, cargo los cordones Los giles no paran de hablar Cuarta turista naciones, paso en aviones No paran de comentar Esperen que me detone, cargo los cordones Tremendo un maquinón, de oro es el cordón La convición de Luis Putón Bala en Villa, rafagazo, quinta generación Muchos han visto mi superación Tremendo un maquinón, de oro es el cordón La convición de Luis Putón Bala en Villa, rafagazo, quinta generación Muchos han visto mi superación Ambiente delictivo, vivo como un fugitivo En la calle ando siempre activo Es el mismo que me hallo en la espalda Ahora quiere ser mi amigo Vente ganadora siempre bonitillo Tanco negro nunca amarillo Si ando ready de todas formas Ready tiene que andar mi corillo En la cintura del fierro Vestido todo de ferra A la calle yo siempre me aferro Con el bate y montado en el ferra Casi soy yo La lealtad siempre va por delante No me llevo con fila es farsante Famoso antes de ser un cantante Por ser ajaltante La vida me enseñó a siempre ser leal Caminando derecho siempre con humildad Antes no teníamos nada Ahora podemos frontear Ando en un maquinón De oro es el cordón La combi son de Luis Budón Bala en Villa, rafagazo Vista generación Mucho han visto mi superación Ando en un maquinón De oro es el cordón La combi son de Luis Budón Bala en Villa, rafagazo Vista generación Mucho han visto mi superación Oh 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 Con todos los controles, las mismas producciones, la lontana, santanita Dímelo Jim, José, que andamos al cien, andamos al mil Dímelo Chino, dímelo César, dímelo Michael Yera